¡Vamos a descargarlo con venta! ¡Priesta! ¡Iniste! ¡Vamos a descargarlo! 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 ¡Iniste! ¡Vamos a descargarlo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tener una tarde bastante sabrosa. No estamos hablando del tono, pero sí una sesión tranquila, con mucho sabor, bastante chévere. Colocando antología de la cumbia peruana, colocando instrumentales de oro. Así que pónganse cómodos, nos vamos a remontar a tiempos pasados, a música del recuerdo. Los que están tomando su lonche, los que están disfrutando de repente de su butifarra, de su café, café con leche. Pónganse cómodos, vamos a pasar una noche, una tarde, perdón, bastante sabrosa. Comenzamos. 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 ¡Gracias! 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 Recuerdos de Perú 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 de música instrumental, antigua, música antología de la cumbia antigua, instrumentales de oro, así que pónganse cómodos porque todavía tenemos buen rato de programa, estamos armando una tarde bastante relax, para que puedan disfrutar en casa, en familia, tomando el lonche, tomando algo sabroso, disfrutando algo bastante sabroso en esta bonita tarde. Así que seguimos sobrinos, habíamos estado escuchando a los Jambals, el tema titulada Los 15 años, continuamos sobrinos. ¡Gracias! Música 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 Ay, 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 sobrinos, recuerdos del Perú Música 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 Ay, ay, ay Música 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 Muy bien, sobrinos, buenas tardes, estamos en el, recuerdos del Perú, 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 Perú. pasando bien, estamos pasando una tarde bastante chévere, bastante sabrosa ahí hemos estado escuchando al gran mandrake en esta descarga salvaje bien sabido y nos continuamos queda ya poco menos de 15 minutos así que vamos disfrutando de lo que resta de Recuerdos del Perú esta primera edición de lo que será varias sesiones de música antigua música tropical antigua ya sea instrumentales o antología de la cumbia peruana, así que tenemos para varias sesiones, todavía esta fue la primera así que vamos a seguir disfrutando esta tarde bienvenidos a todos los sobrinos que se están conectando espero que lo estén pasando bastante chévere y continuamos la segunda edición de la cumbia ¿Me acuerdas de Perú? Tarde sabrosa, aquí en Sonido Chacrónico Tarde un rato y se le encanta Pero de pronto se le pone Para él ya amaneció Tarde un rato y se le encanta Tarde un rato, aquí en Sonido Chacrónico Ay, 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 ay Se muere de angustia que se espera ya Besa sobre su ánimo Ay, 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 ay La gran tristeza que le pasará Se le acaba ahora su vida Acarece ya de movimiento Para él ya no te sigo Ven un rato y se le encanta No te sigo Para él ya no te sigo 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 Los híos son picadas Los muchachos de los moncadieses Víctor muy corta Van a vivir La vida llana En el palomino Las ostillas Víctor muy corta Víctor muy corta Después de tantos sentimientos Y un favor más Pero con su vida Y los hermanos arriba Rodolfo, aquí Porque Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe, Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, 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 Pepe Pepe, Pepe Pepe, 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 Pepe Con sabor y rojo para todos, por dar un tierra de hermosas mujeres que cantan en conjunto, cielo y... Cholita linda te quiero, Cholita linda te adoro, por ti en nuestra paisa me da, pasó los días sin viento, pasó los días llorando. Voy de cantina en cantina, buscando algo consuelo, que me se vaya contento, y que no me haga más sufrir, y que no me haga más llorar. ¡Ay, ay, ay! Chimita cariñosita, con tus ojitos chiquitos, me estás volviendo soncito, con tus ojitos chiquitos. Música Me grita más ala, tus ojos son coluceros, tus labios color de ala, negrita de mis ensueños, yo muero por ti negrita Encontré en mi camino, una bonita chunchita, florcita de mi vida, hermosa y linda chunchita, hermosa y linda florcita Como el agua del árbol, como el agua cristalina, así es de chunchita, chunchita de toda la selva, chunchita de todo el oriente Cholita linda te quiero, chunchita hermosa te adoro, negrita de mis ensueños, chunchita buena y querida Cholita linda te quiero, chunchita hermosa te adoro, negrita de mis ensueños, chunchita buena y querida Cholita linda te quiero, chunchita hermosa te adoro, negrita de mis ensueños, chunchita buena y querida Cholita linda te quiero, chunchita hermosa te adoro, negrita de mis ensueños, chunchita buena y querida Cholita linda te quiero, chunchita hermosa te adoro, negrita de mis ensueños, chunchita buena y querida Gracias sobrinos por haber estado ahí, fue tu tío Chacaelico aquí en vivo en Recuerdos del Perú Conmigo será hasta otra oportunidad, un fuerte abrazo para todos, ya saben que tenemos que cuidarnos Que esto aún no acaba, depende de nosotros que podamos volver a esa ansiada normalidad Cuídense muchos sobrinos, ya los dejamos con trampolín en la fama, con la banda de Choclito, Risas y Salsas Los quiero mucho sobrinos, nos vemos en otra oportunidad, chau Vamos a descargarlo, comenta, brisa, vieja Inice 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 En En ¡Gracias! 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 ¡Gracias!